Tengo un tío detrás, tengo un tío detrás que me quiere reventar Me ha chocado ¿Pero qué? Venga Me han dado huevos, tío, que te van a traer en Fortnite con un cuchillo y un tenedor, tío No, estoy en Epidnopolis Yo aquí no estoy, ¿eh? Aquí no estoy, loco ¿Dónde está mi colega? Se han cerrado, tío Y que está tocadísimo suyo, ¿sabes? ¡Adiós! Y ya está, bro Y a comer caca, tío Y hay que asumirlo, tío Y ya está, no pasa nada, tío Hay veces que se come caca, otras veces se gana, ya está Don't worry, loco Me llevo esto en vez de la M4 Es que la M4, tío Nada, me llevo la M4 Prefiero la Inforbrothers Lo siento ¿Otro? ¿Pero qué? Atentos, quiero que flipéis ¡Atentos! ¡Cling! ¡Cling! ¡Uy! Atentos, ¿eh? ¡Qué bien me lo paso en este videojuego, chaval! ¡Qué tal, chaval! Desde el aire, tío Como si fuera yo aquí Arctic 1 Loco, madre mía Pensaba que tardaba menos en romperse Tío, es que Te lo juro Yo creo que está Infravalorada esta pipa, tío Esta pipa es muy Top, hermano A mí me mola la tela, eh Vale, ya no viene más nadie Llevamos 6 kilos O sea, normal que no venga más nadie Brutal el cuchillo y el tenedor, eh Brutal, me parece brutal Me parece raramente increíble, tío Bueno, vámonos Me gustaría pillar una fogata Sí que es verdad Pero bueno Vamos a pillar un poquillo materiales Y vámonos, amigos Un poquito más Por aquí nunca hay nadie Creo que nunca jamás he encontrado gente por aquí Te lo juro, eh En plan, por aquí Por este sitio, ¿sabes? Por aquí andando Nunca jamás Es brutal Esto no va a estar ni looteado Verá tú Pues sí que lo está, amigos Yo que me voy para balsa, eh A buscar un poquito de acción Porque Tampoco sé yo Otro sitio donde pueda haber acción El barco me da Toda la pereza Nada, nos vamos para balsa, chavales Aquí me da miedo Que haya una trampa abajo, eh Vámonos A ver si ¡Epa! Ahí se están dando Podría tirarme la fogata Pero me da pereza, tío Vale, que está aquí el pavo que ha tirado esto, tío A ver, ¿qué vas a hacer? Uy, si tuviera un barre, bro Sí que es verdad Se admite que El nivel de flipamiento que me ha dado Ha sido de otro planeta O sea, me he flipado Me he flipado Vamos Me he creído ninja Y no llego ni a peo, ¿sabes? Me he flipado Muchísimamente Pero bueno, finalmente Hemos hecho la kill Le he editado ahí Que no se lo esperaba para nada Y le hemos sorprendido Le hemos cogido Con el periódico en la mano Y ha comido Caquita Vamos a recargarlo todo tranquilamente Entiendo Ya se ha llevado el tirito Anda que no jodenais No me lo tires, ¿no? Voy a salir Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está muy alto, tío A ver Tengo a la delta, ¿eh? Demasiado bueno, ¿eh? No, 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 no Si estamos hablando Ah, cero materiales Vale, perfecto Ah, vale Que no me cague esto Vale Y a dormir No tengo materiales, chavales Estamos muy jodidos, tío Estamos muy jodidos, tío Ese pavo era muy bueno Como lo habéis visto, vamos Lo habéis presenciado Igual que yo Que no podía pillarle la altura Era buenísimo Entonces, ahora Estrategia Abandonar la partida Estamos muy jodidos Estamos muy jodidos, amigos Vamos a salir de aquí No sé ni qué hacer, tío No sé ni qué hacer, te lo juro, ¿eh? Quiero irme a por una fogata lo primero A por la que está allí Y en estos momentos Que estoy de la partida Es bastante preferible Guardarme la fogata O sea, la fogata Vale, cuidado El tío se va a pensar Que voy a correr por ahí Qué suerte tengo, ¿eh? O sea, es increíble Cómo me sonríe la vida, tío Vale, un botiquín ahí Si le matamos Pregiero que el pavo este Ah, vale Vale Al querer que este pavo era bueno La verdad es que estaba un poco equivocado Y pido perdón por ello Vale Pido perdón Además de manera bastante sincera Bro, como hay alguien ahí arriba Diez kill, ¿eh? Poco se habla Poco se habla, amigos La pipa esta es que es brutal Tío, nadie Me la voy a llevar, ¿eh? Se cae un barret ahí Bueno, no sé qué hacer ahora mismo En verdad Me he arrepentido, chavales Me he arrepentido de Me he arrepentido de llevar la pipa Me he arrepentido de llevar la pipa Ya, ya, ya Suficiente Suficiente Todo, todo tiene su tiempo, amigos Todo tiene su tiempo, cracks Buenísima, tío Buenísima, cayéndote Buenísima De verdad Qué orgulloso me siento, tío Qué tonto, tío Qué tonto, qué tonto, qué tonto Ah, paso, tío Chavales Hay que jugar con este plan Con ese, justamente Con ese fucking plan Me cago en mi vida Qué buena, contra y le Qué bien aprovechado El maldito sniper Uf Uf, me motivo, amigos Me motivo Vale Vale Bien Ok, guay Me está gustando Me está gustando Me está gustando Sinceramente Me está gustando Me está molateando Me está flipando esta partida 11 kills 10 con vida Vámonos Vale, sí que es verdad Que a lo mejor Lo único que no me gusta De la partida Es que tengo menos vida Que un pajarillo, eh A ver, tengo buena vida Tengo 140 Pero, mmm No es una cantidad 140 Que tú digas Ole, 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 ole Qué bien, qué bien, qué bien Sabéis, no lo consigo Eh, what the fuck Dios santo del señor La que le estoy metiendo O sea Hola La manera de reventar cabezas Tío, sin parar Muchos mini Muchas mierdas Pero no encuentro No se ha recabrado Si no encuentro Un fucking Yo que sé Botiquín Bueno, botiquín Yo que sé Algo que me dé Más escudo En fin Yo que sé Chavales No sé Vale Allí un pavo Coge una grieta Se están andando allí Están en sitios Muy raros la peña, eh Pero vamos a ir para allá Creo yo, eh Sí Total Qué mejor cosa Tenemos que hacer, eso Además aquí Ahí está He visto una manzanica Es que yo El veré a 100 El marcador de la vida Ya Como que me Ah Otra Si mata Al logo Te has quedado sin luz Compañero del otro Tío, ni uno va a tener El luz del otro, tío Ni uno va a tener un poquito De escudo más Tío, empleo un escudito gordo Sabes lo que te digo, ¿no? Ni uno, ¿verdad? Vale, perfecto Ah Dios A tope de materiales Completamente Flipas Vale, esto cierra aquí en medio, eh En el bloque no cierra Ay, mi ojo, tío Ella es calladita Ha caído un tío ahí, tío Pues no veo a la A la pipo, loco Me voy a subir de arriba, mejor Tú sabes, eh Sí, sí Esta colina yo creo que podemos ver A más gente Me quedan cuatro más Aparte de mí, eh Pero es que no los veo, tío Vale Mmm Ha subido las caderas En vez de seguir recto, tío La madre que te parió Como pa' ver What the fuck, man What the fuck Vale, te vi Ha sido de allí Míralo Dios Dios, qué miedo Sabía que iba a caer por ahí Ay Dios Menos mal que me he puesto la pared, tío Dios mío Vale, los otros dos están allí, eh Verás tú Verás tú que me termino llevando un tiraco en la cabeza Verás tú Verás tú que termina así la partida Y me rayo, tío Es que no lo veo, ¿sabes? Vale, lo veo Aquí, pa' allá, eh Pa' donde está él What the fuck, tío Me cago en mi padre ya, eh Toma, máquina Pa' que te lo goce, bro Buenísimo Buenísimo Eso también, eh Dale, dale What the fuck No puedo, tío Es que el otro no sé ni dónde está, loco Hay uno ¿Está allí? Loco, ¿qué está ahí? Está con mi padre, tío Con la mala suerte De los huevos Dale, bro, dale Tres muy pesados, eh Vale, faltan dos ¿Es el de allí ese, tío? Hay que ir para atrás, eh Qué pesado, loco Nooo, le he dado la pared Eh Vale, esto me lo quiere tirar todo Nooo, loco No te voy a bajar a poner Venga ya, tío Toma Pa' que te lo goce, bro Ay, hambre No me jodas No me lo puedo creer Dios mío De mi vida, de mi corazón Dios mío De mi vida, de mi corazón Madre mía Que me da algo Que me da algo Ostras, que palpito me ha dado el corazón Cuando lo he matado